Comienzan ya las festividades del Día de Muertos y una de las grandes tradiciones tiene que ver con la producción de la flor de cempasúchil. Su producción se hace en las faldas de los volcanes Popocatépetl e Iztlacíwal y es considerada la mejor de todo el país. Este es un reportaje especial de David Fuentes para las Noticias de la Noche. Dicen que bajo la sombra del Popo y el Iztlacíwal, la tierra es más fértil. Los agricultores de la comunidad de Santa María a Cuexcomac, en Puebla, en las faldas de la zona de los volcanes, producen lo que es catalogada la mejor flor de cempasúchil del país, de calidad internacional, y es la que se exporta a los Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Los campesinos cuidan esa tierra y las flores como nada. Madrugan para supervisar que en la noche no pierda ese tradicional color naranja y amarillo. Ahí mismo se da la flor terciopelo y la nube, flores que a partir de ahora inundarán todo el país durante la fiesta más mexicana de todas, la celebración de los santos difuntos. Luego de la pandemia ocasionada por el mortal virus del COVID, los agricultores esperan recuperar las pérdidas que esto les ocasionó los últimos dos años. Tienen sentimientos encontrados, pues si bien saben que ahora las ventas repuntarán, dicen eso será a costa de miles de familias que perdieron a un ser querido por el virus. Se vio ahora sí muy mal porque ya no se vendía como ahora, como antes. Ahora sí ya no lo producían la gente, ya se espantaba de la pandemia. Pero pues ya la libramos, ya estamos más adelante que atrás. Ahorita pues a toda la gente le, ahora sí que vean la flor, que sembramos, que trabajamos. Y es para ustedes, para todo el finado que quiera. La verdad de este negocio casi no nos vivimos, nos vivimos de varios. Pues lo que es ahorita de temporada, luego viene cilantro, viene la cebolla, entonces yo siembro en la nube. Y ahora sí, pues ahí le vamos dando uno con otro. Ahí en vez que se pierden, pues se gana, pues ahí, con una y con otra se recompensa uno. Los campesinos advierten que el campo mexicano está en crisis. Actualmente es muy difícil para ellos vivir de la tierra. Como ejemplo explican, la producción de estas flores tardan seis meses en crecer y solo tienen dos días para venderlas en racimos de 40 pesos. Aunado a esto revelan, siguen peleando con las mafias que imperan en los grandes mercados y con los intermediarios que se llevan la mayor parte de la ganancia. Entonces, en la misma zona, y que antes era solamente para el cempazúchil, la flor de terciopelo o la nube, ahora aprovechan para sembrar cilantro, perejil, frijol, calabaza y otras hortalizas. Que ellos venden los manojos de 10 kilos en 40 pesos. Mientras que en los mercados, el kilo de ese mismo producto supera los 50. Es que cada año no tenemos nuestras ventas fijas. Ahora sí que cada año nosotros sembramos con la esperanza que nos vaya bien. Pero hay veces que la verdad, pues el campo hay veces que... Hasta salimos poniendo nuestra bolsa. Pero hay veces que también nos va bien. Yo pienso que es como todo negocio. Pero pues sí, en eso de las plantas, pues yo también me voy a la economía de la gente, ¿no? Y el trabajo empieza no ahorita ya para sacar la flor, sino desde que preparamos el terreno, siembra, sac, tiramos semilla, de ahí riegos, fumigadas, escardadas. Pues sí, realmente nosotros sí es lo que se le invierte al campo. Ahora sí que es mucha inversión. Y pues desgraciadamente acá nuestros productos siempre nos pagan más barato. Aunado a lo complicado que es trabajar en el campo mexicano ante la falta de recursos de los distintos gobiernos y de hacer frente a las mafias en los mercados y a los intermediarios, los campesinos productores acusan que actualmente tienen una nueva competencia. Las flores chinas que han invadido todo el país se venden más baratos y son de muy mala calidad, pero les están ganando los espacios, por lo que exigen a la actual administración de la 4T que si bien no los van a ayudar económicamente para preservar las tierras y los productos mexicanos, por lo menos que impidan que flores chinas los perjudiquen más. Para las noticias de la noche, con Salvador García Soto, reportó David Fuentes. Bueno, pues ya lo escuchó usted hasta Cempasú, chiles, chinos, hay también ya en el mercado. ¡Gracias!